¡Gracias por ver el video! Celebramos y conmemoramos nada menos que el quinto centenario del nacimiento de Miguel Servet en verdad de compromiso, de sacrificio, de integridad y de ellos, yo diría que imprescindibles. En la obra de cumbre de Servet, la restitución del cristianismo, compuesta e interpretada por alumnos del Conservatorio Superior de la República. Y no quiero acabar este breve parlamento sin mostrar públicamente mi agradecimiento. De todos es conocido, y se lo ponía de manifiesto las palabras anteriores, la trascendencia histórica de Miguel Servet como médico y como investigador de la circulación sanguínea. Pero posee además una trascendencia ética que sobrepasa si se quiere aquella y que lo transforma en un aragonés universal como lo fueron y lo son Goya, Cajal o Costa. Hombres que, para no dejar de ser aragoneses, decidieron hacerse del mundo entero, constituyendo un claro ejemplo de valores universales reconocidos. Este año, 2011, como aquí se ha recordado, se cumple el quinto centenario del nacimiento de Miguel Servet en Villanueva de Sigena. Y es preciso hacer referencia aquí al Instituto de Estudios Sigenenses, que durante sus ya 35 años de existencia se ha dedicado con paciencia y pasión, con entrega y entusiasmo, al estudio y difusión de la figura de la obra y del mensaje servetiano.